Y ahora la actriz, cantante y empresaria está dispuesta a compartir todos sus secretos y todos sus trucos con sus fans para que también puedan lograr la figura de sus sueños. Aquí está Guadalupe Venegas que investigó. Sí, una figura que hemos visto muy de cerca, nos ha tocado, es admirable lo bien que se ve J-Lo. Y bueno, ahora volverá a ser consejera en la salud. Para quien gusta apuntarse, como dices, por medio de una página de internet donde revelará los trucos que la hacen verse siempre joven y en muy buena forma. Vamos a ver la nota. J-Lo ahora será maestra, motivadora y consejera de la salud para todas las fanáticas que quieran lucir igual que ella. La superestrella ha creado un programa de 10 semanas donde comparte todo lo aprendido durante su carrera artística y que le ha funcionado para ser considerada una de las más bellas y con los mejores cuerpos de Hollywood. En la alfombra roja de su programa American Idol, J-Lo nos contó que no ha sido fácil mantenerse en forma y cuidar su cuerpo, mientras que también tiene que ser mamá, empresaria, cantante y actriz. Pero ha sido motivada por la importancia de sentirse saludable, algo que ella dice es básico para el éxito. Por eso la cantante ha creado un programa de 10 semanas para que todas las chicas puedan convertirse en la mujer que quieren ser. El programa o reto llamado Be The Girl o Sé la Mujer en Español funciona por medio de una aplicación gratuita donde J-Lo ofrece un plan de nutrición con dietas, consejos y trucos utilizados por ella misma y hasta comparte mensajes de motivación con las usuarias que serán retadas a lograr conseguir una figura sexy pero sobre todo saludable. He aprendido muchos trucos y tips. La diva del Bronx nos dijo que está feliz de poder compartir todo lo que ha aprendido en el transcurso de los años y que la han ayudado a mantener esa figura envidiable y encontrar felicidad en sentirse saludable. Bien dice que quiere que toda mujer tenga como prioridad y requerimiento ser saludable cualquiera que sea su carrera o rutina diaria. Me parece magnífica idea y estábamos comentando que a ella le encanta enseñarle a los demás, ser un ejemplo. Y ser una consejera para los demás. Sí, ella dice que parte de su felicidad últimamente llegó al hacerse coach en el American Idol. Entonces ella le da consejos a la gente de voz. Ahora dice, yo sé mucho de belleza y de salud porque he tenido que aprender durante los años. Y dice que se va a llenar de felicidad al compartir eso con todas las mujeres que hagan este reto de 10 semanas que es gratis. Y si lo buscan en internet nada más busquen Be the Girl, o sea, sé la mujer en inglés y ahí van a encontrar toda la información. Y eso va a ser tremendo para tantas mujeres que nos están viendo y hombres que no tienen los recursos para pagar entrenadores ni para pagar personas que les cocinen, ni nutricionistas. Así que ya Jennifer se encargó de pagarlo y ahora está canalizándolo para que tenga acceso al público. ¿Qué tal? Gracias, Juada. Estuvo interesante. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.